¡Ya! Y aquí Kikikodrooy en una transmisión más Y bueno chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Donde hoy vamos a hablar sobre los mobs que no serán agregados a esta versión Así que, ¡comencemos! Y bueno chicos, antes de comenzar con este video, vamos a ver si llegamos a la épica meta de los 3000 likes Recuerden que esto es simplemente para saber si te gusta mi contenido Bueno chicos, estos dos mobs que no serán agregados a la versión de Minecraft Bedrock Que pues así se predominó el nombre de lo que vendría siendo Minecraft Poké Edition Y Minecraft Windows 10 Edition Y ahora pues también de Xbox One, ¿ok? Estos chicos serían dos mobs, los cuales pues ya están en Java Edition Los cuales serían pues el Phantom y las Tortugas Estos dos mobs no serán agregados chicos Y esto no es algo que yo les estoy diciendo nada más por decirlo Sino que esto fue confirmado por Helen y Jess Los cuales son de los más nuevos del grupo de desarrolladores Del grupo de Minecraft chicos Los cuales les preguntaban que por qué no están siendo agregados Los cuales pues responden que solo necesitan más trabajo Son un poco complejos como confirma Helen Por lo que necesitan un poco más de tiempo Así que pues lo que vendría siendo estos mobs Ambos como vendría siendo el Phantom y la Tortuga Pues tienen unas características un poco complejas como los dice por aquí Helen Y esto quiere decir que pues ocupan muchísimo más tiempo de trabajo Así que pues no es algo que pues estoy sacándome yo de la manga Es algo que lo dijeron en un directo de Twitch creo No estoy seguro, sí creo que de Twitch Y pues si quieres ver este pequeño fragmento Pues te voy a dejar en la descripción del video el link del foro Donde podrás encontrar la información completa Y el link del clip del Twitch donde hablan sobre esto Así que pues ahí tienes información verídica Y dice que pues que si los veremos un poco después En la versión de Bedrock, en la versión Pocket Edition Y pues nos dice que si Aunque no estarán en el lanzamiento oficial Estarán en un lanzamiento poco después Así que pues no sabremos bien exactamente Cuando agregarán a este mob Si será posible verlo en Pocket Edition, en Bedrock Y de qué manera La verdad es que yo no creo que dure tanto en agregarlo Pues por lo menos lo que vendría siendo la Tortuga Ya que pues como sabemos ya vimos que hay características Para hacer a los mobs más pequeños con addons La verdad es que pues es algo sencillo creo yo No sé mucho de addons Pero he visto que pues lo han agregado en varios addons Esta pues utilidad de hacer a los mobs más pequeños Y pues como saben las Tortugas cuando tienen sus huevos Pues salen pequeñas Tortugas Pues muy pequeñas Y yo creo que eso es lo que dificulta para hacer a la Tortuga No sé si sea por cualquier otra cosa O por el hecho de los huevos Porque como saben tienen también distintas características En tanto al Phantom No sé ahora muy bien como es que se comporta No lo he visto totalmente como es Pero no creo que tenga tampoco la gran cosa Como hemos visto tenemos diferentes mobs voladores Aunque si es verdad que este se comporta de una manera distinta He visto por ahí un poco de videos Pero no he visto totalmente cual es su comportamiento Y la verdad es que no sabríamos con exactitud Cuando agregarían estos Esperemos a una 1.4 Porque la verdad es que pues Se están tardando mucho en hacer nuevas actualizaciones Entonces yo creo que si es lo más posible Que en una 1.4 Puedan agregar estos dos mobs Que pues por el momento sabemos Que no van a estar en esta versión Y bueno chicos espero les haya gustado esta noticia Y se hayan dado cuenta de que estos dos mobs Pues la verdad es que no van a estar agregados Así que pues bueno ya sabes Si quieres más dale like Suscríbete Sígueme en Twitter Y nos vemos en nuevos videos Hasta la otra Adiós